Atención Guánuco, celebremos la feria más grande de la identidad, con los mejores productos agroindustriales, agropecuarios, artesanales, emprendimientos y mucho más. Este 20 de agosto, vamos todos a la Alameda de la República, entre Hermilio Valdizán hasta 28 de julio, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los mejores productores, agricultores, artesanos de las provincias, nos darán la mejor degustación de sus productos, también tendremos las mejores danzas típicas de la región y expresiones artísticas. Con responsabilidad, apoya la identidad, vamos juntos, no te quedes con las ganas, te esperamos.